Muy buenas tardes, profesional directivo de la escuela, maestros y compañeros y padres de familia que hoy nos acompañan. Las alumnas desde PSOA, bajo la dirección de la docente María Teresa Romero Noguera, llevaremos a cabo el cuento titulado La Bella Durmida. Por lo que pedimos de su total atención. Hace muchos años, en un reino muy letrano, vivía un rey con una reina, quienes hace mucho tiempo anhelaban un hijo. Al fin de SEO se vio cumplido con el nacimiento de una niña, a la que le pusieron por nombre Aurora. ¿Sabes por qué la llama Laura? Porque con buena hermana le diría, tengo muchas estrategias de música, de música, de música, de música, de música, de música. Vamos a una fiesta y le damos a todo el reino. El reino de la pobreza es el reino. Todos tienen que conocer. Este hermoso día, el rey Estéfano y la reina, le dan la bienvenida al príncipe Felipe, quien desde ese día queda comprometido en matrimonio con la princesa Aurora. Felipe le dio un regalo a su futura esposa. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bye. 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 Así, durante 16 años, el lugar donde hallaba la princesa había permanecido en secreto, en la casa del leñador. Las hadas llevaban a cabo su mantramado plan y a cumplir los 16 años planeaban hacerle una fiesta como una sorpresa. Le prepararon algo muy especial. Las hadas llevaban a cabo su mantramado plan. Las hadas llevaban a cabo. Las hadas llevaban a cabo su mantramado plan. Las hadas llevaban a cabo su mantramado plan. Las hadas llevaban a cabo su mantramado plan. Aquí es tu sonrisa Aquí es tu sonrisa Baby, tú sabes lo que hiciste Dice que si me has hecho mejor algo más una vez ¿Qué es así? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuándo va a ir a ver? ¿Un día? ¿Lunca? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Oye, esta noche. ¿Qué pasa? Las hadas dejan el vestido de su pastel en la mesa para que lo vieran. La princesa se asombra mucho de lo sucedido y llega muy emocionada por haber conocido a Felipe. ¡Gracias! 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 Rosa, no me has hecho que estar tú muy extraño. No, yo la conocía. ¿Cuándo? No, es el diseño. Está enamorada, es usted bien, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se trata de verdad. Estás comprometida, ¿entiendas? Desde el día que viniste al mundo. Con el típico de ellos. ¿Por qué? Para eso es un típico de una princesa. Y lo eres, la princesa Obama. Esta misma noche le daremos a ocupar el rey Estén. Las ladras llevan a la princesa al reino, donde sus padres, los reyes, entran al palacio y se quedan en una habitación. Gracias. 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 No, nunca me perdonaré el daño que les he hecho. Yo le estoy doco a ti. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Las hadas ponen a la princesa y se dudaban, y deciden dormir a todo el pueblo. Buscan al príncipe para afrontarle lo ocurrido. No, no, no me van a comentar de casarme con Aurora. Yo quiero conocerte a mi futura esposa. Tú también. ¿Quién es? ¿Dónde la conociste? Rosa es un hombre. Es una campesina. ¿La conociste vos? En una campesina. Ah, en un bosque. Y la vida es usted también. Oh, príncipe, yo tenemos una mala noticia. La campesina de la cual estás enamorado es la princesa Aurora. Es una campesina. Lamento de que la maldición de malestar sea tu frío. ¿Quién es tan triste, príncipe? ¿Quién es el hombre destinado a celebrar un verdadero juicio de hadas? En la torre más alta. Se encuentra la princesa Aurora. Su nero es un único, el verdadero. Pero un hija por el yo, pues, el destino. Es la misma campesina. Que conquistó el corazón de su hermosa. Y eso es, ¿quién va a salvar a Aurora? ¿Quién dice que haces tan fácil lo que suelte? Y eso es, lo primero que pelear es lo que sí. Maléfica y el píncipe comienzan a pelear. Y Felipe encierra su espada a Maléfica, matándola. Felipe mira a las hadas y ella asciende y camina hacia donde gase la princesa Aurora. Gracias. 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 Todos despiertan y suenan las trompetas. Gracias. Es Aurora, ya está aquí y viene con Felipe. Bailan Edouard Y colorín colorado, este cuento se acabó Y colorín colorado, este cuento se acabó Y colorín colorado, este cuento se acabó